En este espacio informativo hemos dado seguimiento a los preparativos que tendría que estar haciendo México para poder ser parte de la prueba PISA, la prueba internacional de evaluación de los alumnos que organiza la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Pues parecería, aunque el presidente López Obrador hace unos días dijo que México sí será parte de esa prueba, parecería que no están sucediendo las cosas o al ritmo que se requiere y nuevamente existe el temor de que México no sea parte de esta prueba, que para muchos especialistas es muy relevante para saber cómo se encuentra la educación en México. Vamos a hablar al respecto con Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es una de las organizaciones que están urgiendo a la CEPA tomar acciones para que México sí participe en la prueba PISA. Fernanda, gracias por estar con nosotros. Pascal, buenos días. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Mira, la verdad es que le hemos venido dando seguimiento a esto y cuando el presidente dijo en una mañanera, no, no, no hay problema, sí vamos a ser parte de la prueba PISA, como que pues pensamos que ya estaba pues todo resuelto, pero ustedes y otras organizaciones tienen todavía dudas, especialmente porque no se ha visto nada al respecto. ¿Qué opinas al respecto y qué nos puedes decir? Así es, vemos mucha incertidumbre, mucha inconsistencia en el proceso. Y para hacer un recuento rápido, en marzo se llevaron a cabo unas reuniones donde se daba toda esta información, todos los detalles de la prueba. México no asistió, de ahí tenía que hacer una aportación económica, no sabemos si la ha hecho o no. Se tiene que agendar, bueno, dar todos los papeles y agendar una prueba de campo. Por lo menos la parte de la prueba de campo sabemos que no hay fecha, si se entregó la documentación necesaria o no. Pues hasta el 28 de abril, cuando la OCDE le mandó una carta a México expresando su preocupación, pues no lo había hecho y el 7 de mayo, precisamente como lo comentabas, el presidente sale a decir que todo con la educación sí y que adelante con las pruebas. De ahí a la fecha, pues no tenemos más información del plan de acción, ¿no? Deberíamos de conocer o tener un poco más de transparencia en cómo se va a llevar a cabo este proceso en el que México parece que está haciéndose a un lado. Entonces, pues bueno, en ese sentido, por más que el presidente dijo esto hace unas semanas, como no hemos visto acciones, estamos presionando desde la sociedad civil para tener mayor claridad de cómo se va a hacer y realmente que México dé los siguientes pasos. ¿Qué tendría que hacer México? Entregar su documentación, agendar una prueba de campo, que esto básicamente lo que significa es que se hace una prueba piloto a nivel local para ver que todo funcione, que nos entregan los exámenes, que hay supervisión y que todo funciona como debería de funcionar. Entonces, esto se tiene que hacer antes de septiembre del 2024, a pesar de que la prueba se va a llevar a cabo el próximo año. ¿Qué tanto estamos sobre el tiempo? Digamos, todavía tenemos de aquí a septiembre o en este momento tendría que estar ocurriendo cosas para que en septiembre esté todo listo. Así es. En estos momentos ya deberíamos de tener certidumbre de que México hizo la aportación económica, de que México participó en las reuniones y que México agendó la prueba de campo y pues es mayo y no sabemos nada. Entonces, bueno, tengo que hacer un paréntesis que no es la primera vez que sucede. En 2021 México estuvo en una situación similar. La gran diferencia es que en 2021 estábamos en pandemia y hay que recordar que México estuvo entre los 10 países con mayor cierre de escuelas. México cerró las aulas por más de 50 semanas. Era una situación de crisis sanitaria, era otro panorama. Hoy no deberíamos estar en esta situación y con esto lo que quiero decir es que aunque México en 2021 pasó por toda esta incertidumbre, pues me imagino que por la pandemia se pudieron hacer excepciones a los tiempos, como en muchas otras cosas, y México acabó participando en la prueba de 2022, que aún así pues tuvo su rezago de tiempos y demás. Hoy no estamos en esa situación y pues los tiempos que marca la OCDE, pues los mismos ya nos buscaron para decir, oiga, México, ¿qué está pasando? Porque además México ha participado en esta prueba desde el 2000. El año que entra van a sumarse 10 países más. En total se busca que participen 91 países, entre ellos México. Y pues realmente sería lamentable y preocupante que México no estuviera en esta prueba. Hay países de la OCDE como México y hay países que no son de la OCDE que participan en esta prueba. Y tengo entendido, Fernanda, que nunca un país miembro de la OCDE se ha bajado de la prueba PISA. Así es. Justo son 37 países de la OCDE, todos participan. Y el resto son países que invitan para tener una mayor muestra de países y poder hacer estos comparativos internacionales, que creo que ese es el gran plus de esta prueba. Puedes conocer cómo te va internamente, cómo le va tu país y luego cómo te ves con respecto al resto del mundo. Para México esto cobra mayor relevancia porque en este sexenio desaparecieron las únicas pruebas estandarizadas a nivel nacional, que eran más bien las pruebas Planea. Antes se conocían como las pruebas Enlace. Hoy ya no tenemos esa fuente de información. Entonces, bueno, México se queda con esta única prueba, que es la única que da esta información, que es la única guía para la política educativa del país. De alguna manera ya me lo dijiste, pero quiero subrayar un poco el punto. ¿Qué pasaría en caso de que México no sea parte de la prueba PISA? Sí, pues México no contaría con información de cómo está el nivel de aprendizaje de sus estudiantes. Esto es clave, por lo que ya mencionaba. No tenemos otra fuente de información que permita medir esto. Antes sí se tenía, hoy ya no la tenemos. Oye, Fernanda, déjame ser suspicada si no será eso lo que se quiere, que no haya esa información, que no se puede evaluar lo que le pasó a la educación en este país durante este periodo de gobierno. Pues justamente son de las inconsistencias que vemos, porque precisamente hace ya más tiempo el presidente, o sea, bueno, salió a criticar la prueba PISA, que era esta prueba del pasado y esta narrativa que hemos escuchado durante el gobierno, pero ahora el 7 de mayo dijo que no, que claro, que todas las evaluaciones son bienvenidas. Entonces, pues sí, ahí está este contraste. Lo peor de los resultados también ya lo vimos, que fueron los resultados de 2022, donde a nivel mundial se ve una caída en las tres áreas que evalúa la prueba, que es matemáticas, lectura y ciencias. El tema con México es que cayó mucho más que el resto de los países. México está en niveles igual o peor que en 2006, en cuanto a las tres asignaturas. Entonces, la preocupación o la urgencia ya la conocemos, ya sabemos que estamos en esta crisis educativa. El tema es no quitar el dedo del renglón, porque permite seguir, hacer otro tipo de cortes, por nivel socioeconómico, por entidades, y que se diseñen o que se busque diseñar la política educativa con esta información. Pues muy bien, Fernando, vamos a estar pendientes a ver qué informa la OCDE, a ver qué informa el gobierno mexicano, pero bueno, coincido con lo que han planteado ustedes, que es necesario que sepamos exactamente cómo va este proceso, si se está cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones que México tiene para poder ser parte de la prueba PISA y también destacar, como tú lo has hecho, la importancia de la evaluación, porque sin evaluación no se puede medir nada y sin medir nada no se pueden tomar decisiones para corregir lo que está mal y para reforzar lo que está bien. Muchas gracias, Fernanda, por haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ti, Pascal, aquí estamos al pendiente. Gracias, gracias a Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del IMCOL, Instituto Mexicano para la Competitividad.